Hola a todos, ya llegué, aquí estoy, no me quería cargar ahorita la página, ha habido problemas técnicos en la plataforma, pero aquí estamos, gracias a Dios, nuevamente con ustedes. Esta habla su profesor Mauricio Hoyos, más conocido como Morris, de aquí de Colombia. Son estos momentos las 11 y 5 y pudimos meternos porque desde hace rato estaba tratando, no me dejaba. Qué bueno poderlos tener a todos aquí nuevamente. Estamos entonces en señal en vivo y en directo finalmente. Hola, Yuli, bienvenida como siempre. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Yuli? Sí, muy bien, ¿tú? Muy bien, qué bueno que estás dedicándote al español, estudiar bastante en estos días. Ah, pero yo quiero mejorar el español. Tú estás mejorando, estás mejorando mucho, sigue escuchando, escuchando, la clave del idioma es escucharlo, muchas veces, escuchar y escuchar lo que más se pueda. Entonces, bienvenida. ¿Y esa perrita es tuya? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Princess. Princess, ok. Pero yo no he puesto su nombre, era una chiquitita. ¿Ya no vive contigo, Princess? ¿Ya no vive contigo? No, yo no, yo siempre prine, uso prine. Oh, prine. ¿Pero la perrita vive contigo o ya no vive contigo? No, aquí, ahora. ¿Sí? Sí. ¿Vive contigo? Ah, bueno. Saludos a la perrita también, a Princess. Ah, claro. Saludos. La saludas de parte de Morris de Colombia. Saludos. Y tu familia, tus amigos. Bien, bien, bien. Y el hombre que venden el periódico, los huevos, el pan, todo. Ya pasaron. Cuando vuelva a pasar, te lo voy a mostrar en la cámara para que le copias el periódico listo. Sí, claro. Ok, déjame saludar a nuestro compañero, ¿de dónde vienes? Nuestro compañero Umar. Hola. Hola, Umar, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien. ¿De dónde nos visitas? Ah, ahora vivo en los Estados Unidos, pero soy ruso de Rusia. Ah, eres ruso. Excelente. Muy bien. Tengo varios estudiantes de Rusia ya también. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Excelente. Buenas, Tim. Tiempo sin verte. Qué bueno que tenemos a Tim nuevamente con nosotros. Está arreglando el sonido un poquito. No te escuchamos, Tim, todavía. Voy arreglando el sonido del micrófono porque no te escucho. Ok, Tim. Veo el sonido. No te escucho, no te escucho. No te escuchamos. Mira. Ah, es mejor. Es mejor. Ahora sí, ahora sí te escucho. Sí. Bueno, Tim, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Ah, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Dónde estabas? Ah, otra vez. ¿Dónde estabas? Ah, sí. Yo soy de los Estados Unidos. No, yo ya sé que eres de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿dónde estabas? Que no te había visto. No te había visto. Hace mucho tiempo no te veía. Ah, sí, sí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde estabas? Sí, sí. Ah, no sé. Estoy aquí. Estás ahí. Y antes que estabas como perdido, que no te había, que trabajando mucho, mucho trabajo. Sí, sí. Mucho trabajo. Ah, puedo estudiar solamente durante el tiempo de almorzar. Ah, ya. Ya, ya. Eres un hombre ocupado. Sí. Un hombre ocupado. Sí. Sí. Ok, bueno. Aprovechas bien tu tiempo aprendiendo español. No pierdes tu tiempo. Sí. Excelente. Sí. Ah, es español o comida. Español o comida. Español o comida. Muy bien. Así es que se aprende. Así aprende uno. Sí, muy bien. No, y saben que les digo una cosa a muchos de ustedes estudiantes que yo aprecio mucho la cultura de ustedes porque ustedes son muy dedicados. Los americanos, los rusos, los japoneses, los chinos. Son muy dedicados. Cuando quieren algo hasta que no lo aprenden, no lo sueltan. Los felicito. Los felicito. Aquí en Colombia nosotros a veces no somos tan así. Empezamos algo, no siempre lo terminamos. Pero yo aprendo mucho la cultura de ustedes. Excelente. Los felicito. Felicito que sean así. Vamos a saludar también a King, Kingu King. Kinga. Kingu Kinga. Hola. Hola. Kingu Kinga. ¿Sí se pronuncia tu nombre? Kingu Kinga. Solo Kinga. Kingo, no Kinga. Kingu. Ok. Kingo. Ah, Kingo. Kinga, sí. Kinga también. Entonces, Kingo Kinga, bienvenida. Kingo. Hola. ¿De dónde eres, Kingo? Sí. Sí. ¿De dónde eres? Soy de Rumania. Oh, Rumania. De Rumania. Rumania. Anche o Interesan Petrutine. No. Anche o Interesan Petrutine. ¿Eso es rumano? No, es italiano, creo. ¿Eso es italiano? Ah, yo pensé que es rumano. La Revedere, la Revedere también es italiana. La Revedere. La Revedere es rumano, sí. Ah, bueno, al menos una. La Revedere. Adiós. Ah, no, no te vayas, no te vayas, espera. Ok. Sí, pero yo hablo húngaro. Ah, hablas húngaro. Eso sí, no sé nada. Eres de Hungría, eres de Hungría. No soy de Rumania, pero hablo húngaro. Oh, eres de Rumania y hablas húngaro. Ah, excelente, excelente. Muy bien. Bienvenida a la clase de español. Gracias. Muy bien, muy bien. Ok, entonces tenemos, somos los que somos en el chat. Saludos a todos los que están en el chat viéndonos. Tenemos a Micaela, tenemos a David, tenemos a muchas personas en el chat. Muy bien. A todos los que están en el chat. Saludos a todos en el chat. Hoy vamos a tener un tema interesante. Si quieren escucharlo, bienvenidos. Esta es la señal de Berlín desde Colombia. Ok. Ok. Voy a hacer una preguntita a algunos primero. Estoy preguntando hoy porque quiero aprender un poquito más de sus países. Y la pregunta es, aunque a Julie ya se la pregunté, pero a los otros no. Entonces a Julie te pregunto otra cosa, no te preocupes. La pregunta es hoy. La siguiente. Dígame dos cosas de su país que a ustedes les guste mucho y una cosa que no les guste. Dos cosas que les gusta de su país de origen y una cosa que no les guste. Entonces empezamos con Umar. Cuéntame, Umar. Dos cosas que te gusten de tu país, Rusia, y una cosa que no te guste. Vale. Me gustan todas las cosas. ¿Tu país te gustan todas las cosas? Sí. Dime dos específicas, no más. Dos específicas. Mi país es muy grande y la historia de mi país es muy maravillosa, muy rica. Entonces te gusta que tu país es grandísimo. Vale. La literatura. Y la literatura. De tu país. ¿Algún escritor en especial que te guste mucho de Rusia? Go-Go. ¿Quién? Go-Go. Go-Go. Oh, interesante. Go-Go. Nos conocía. Muy bien. Entonces te gusta la geografía. Es grande. Una historia muy rica. De los ares. Los ares rusos. ¿No? ¿Cierto? Y también te gusta la geografía. Muy bien. Y cuéntame algo que no te guste de tu país. Algo que no te guste. Creo que los rusos no son tan abiertos como otras naciones en nuestro mundo. Somos un poco frío hacia otra cultura y, vale, nosotros somos una nación un poco cerrada, ¿no? Para los extranjeros, pero... Interesante. Gracias. Creo que somos lo mismo como otras naciones, ¿no? Claro, claro. Ahora con internet y todo está, y con Berlin y todo, todo está cambiando porque todo el mundo se está abriendo, ¿no? Sí, claro. Poco a poco. Estamos abriendo todas esas mentes. Muy bien. Excelente. Gracias. Tim, cuéntame, cuéntame tú, por favor, dos cosas que te gusten de tu país y una cosa que no te guste. Dos cosas. Me gusta la libertad de expresar mis opiniones. La oportunidad de expresarte. Hay libre expresión. Libre expresión. ¿Otra vez? Hay libre expresión en tu país. Hay libre expresión. Libre de expresión. Libre expresión. Ok, muy bien. Me gusta el clima. El clima. Me gusta el clima. El clima, sí. No me gustan los políticos. Los políticos no te gustan. En la oficina ahora. Ahorita no te gustan políticos. ¿Y el de antes? ¿El de antes te gustaba? Sí, sí, es mejor. ¿El de antes era mejor? Sí, sí, sí. ¿Y el de ahora? Sí, no soy republicano. Oh, interesante, interesante. Muy bien. Gracias, Tim, por comentarme. Es bueno saberlo. Bueno, vamos a ver así. King Gu. ¿Tú me entendiste la pregunta, King Gu? Bueno, cuéntame entonces dos cosas de tu país que te gusten y una que no te gustan. Pues, me gusta que aquí hay montañas grandes y aire buena o bueno, no sé. Aire bueno, buen aire. Puede decir buen aire. Buen aire. Buen aire. Y no me gusta que no hay mucha, muchísima oportunidad de trabajar o estudiar aquí. Ah, ese. ¿Dónde es que estás en esto? En Hungría, ¿no? Rumania. En Rumania. ¿En estos momentos estás en Rumania? Sí, hablo sobre Rumania. Ah, estás hablando sobre Rumania allá. Sí, y la gente trabaja en otros países. Eso es un problema. Es un problema, es un problema. Como aquí en Colombia también. Aquí en Colombia pasa lo mismo. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Buena, buen español, buena pronunciación. Julie. Hola. Hola, Julie. Bueno, entonces a ti te cambió la pregunta, ¿no? Porque yo ya sé, yo ya sé, Julie, a ella no le gusta que hay mucho inmigrante y que el gobierno le está dando a los inmigrantes un poco de ayudas y ella ya está cansada de eso. Ella quiere que no le, que la ayuda sea para los británicos, pero hay más poquitos en estos momentos que inmigrantes. Entonces eso es un problema que se ha vuelto en el país de Julie. Nos contó ella en la mañana para que sepan, él les informa. Él les cuento el chisme, ¿ok? Pero no es, no me gustan los inmigrantes. Me gusta toda la gente. No me gusta la situación como es. La situación, eso. Ella no se refiere a los inmigrantes. Ella quiere los inmigrantes, pero no la situación que está presentando. Sí. Eso es, ¿sí o no? Ok, muy bien. Ok, Julie, y cuéntame algo que te guste mucho de los inmigrantes. A mí me gusta sobre los inmigrantes. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de los inmigrantes? De todas las culturas que hay en tu país. Sí. Porque hay muchas... Me gusta conocer la cultura diferente. Y la gente, para mí, somos iguales. Y, por ejemplo, hay un pakistano o una española. En realidad, todos son iguales. Y piensan lo mismo y comen lo mismo. No hay muchas cosas que son diferentes en general, yo creo. ¿Te gusta la cultura, la comida, aprender la cultura, la comida, el idioma? Sí, me gusta probar la comida. A veces, por ejemplo, me gusta la comida india y chino, pero no me gusta mucho la comida en España. Ok, te gusta la comida hindú. Indú. 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 Comida hindú, así se dice. Pero no me gusta la comida de España. No mucho, porque para mí es demasiado aspeta. ¿Es demasiado qué? Aceite. Aceite. Ah, grasosa. Demasiado grasosa. Sí. Grasosa. Repite. Pero ellas ponen aceite en su tostada para desayunar. Ah, sí. Aceite. O sea, grasosa. Tiene mucha grasa, mucho aceite. Oh, ok, los españoles que están escuchando, los profesores, ya saben, a Julie no le gusta la comida de España, para que no le inviten a una clase de comida, ya no le gusta eso. No le gusta, ok. No le gusta, ok. Ok. Cosas así. Bueno. Ok, muy bien. Gracias, Julie. Vinicius de los Santos. Vinicius, ¿cómo estás? Muy bien, Morris. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno tenerte por aquí. Oh, gracias. Ya extrañaba tu acento. Me gusta mucho cómo hablas español. Es un acento... El acento de los de Brasil son muy bonitos, ¿cierto? Es como todo... No, gracias. Como todo, gracias, todo bonito. Entonces, me gusta mucho. Ok, Vinicius, cuéntame dos cosas que te gustan mucho de tu país de Brasil y una que no te gusten. Es un poco difícil. Me gusta mucho mi país. Tengo mucho orgullo de mi país. Pero lo que más me gusta en mi país es la literatura, la música, la cultura de Brasil. Me gusta mucho como nuestro amigo habló sobre la literatura rusa. Me gusta mucho la literatura rusa, de Colombia también. Pero en mi país, lo que me gusta más es la cultura y las personas de Brasil. Son las dos cosas que me gustan más en mi país. Excelente. Entonces, ¿te gusta mucho la literatura, la cultura? ¿Te gusta Paulo Coelho? ¿Paulo Coelho es de Brasil, cierto? No, no. No me gusta Paulo Coelho. ¿No te gusta Paulo Coelho? No, no me gusta. Bueno, a mí sí me gusta Paulo Coelho. Me gusta de Gabriel García Marqués, de Colombia. Ah, ok. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué no te gusta de Brasil? Yo creo que es el mejor problema en Brasil. Es la corrupción. No me gusta la corrupción. Hay mucha corrupción. Muy bien. Bueno, pregúnteme a mí, yo también quiero, ¿puedo comentar yo también? Yo quiero comentar también. Pregúnteme, pregúnteme algo. Creo que me preguntaron, ¿quién me pregunta qué dos cosas te gustan en tu país y una cosa que no te guste? Pregúnteme, ¿quién me pregunta? ¿Qué dos cosas te gustan más en tu país? Ok. Las dos cosas que me gustan más, así como Vinicio, me gusta mucho la gente. La gente aquí es muy agradable. En general, el colombiano es muy agradable. La gente, los paisas son muy agradables. Eso me gusta mucho. Y también me gusta mucho la comida. Aquí mucha comida. Frutas. Guaná, 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 moras, mangos. En las calles uno puede coger mangos. Uno va pasando por la calle y uno baja los mangos y se los come. Eso me gusta mucho, ¿no? O guayabas. Hay palos de guayabas, palos de mangos. Y tú vas a la calle y tú coges y comes. Aquí hay mucha abundancia de alimento. Eso me gusta mucho. Y lo que no me gusta es la corrupción. También hay mucha corrupción en las instituciones. No todas, ¿no? Pero se ve mucha corrupción en la política y eso hace que nuestro país se retrase, ¿cierto? Esté un poquito atrás de otro. Eso, eso es. ¿Ok? ¿Bien? Bien. Ah, y una cosa que no me gusta. Miren, yo como soy colombiano, aparece que tuviéramos una etiqueta aquí que diga colombiano, se busca, algo así. Y cuando uno está en los aeropuertos internacionales, eso es horrible. Horrible porque como soy colombiano me ponen perros, me ponen olérmelos, policía, todo. Es horrible por ser colombiano. Hay un estereotipo hacia los colombianos. ¿En serio? Sí, es horrible, es horrible. Yo no soy horrible de esto. Sí, por ser colombianos, todos piensan que nosotros estamos metidos en droga o algo así. Incluso unas personas me decían, ¡oh, colombiano! ¡Uy, colombiano! ¡Muy bien, colombiano! ¿Sabes qué es esto, Yuli? ¿Qué significa? Sí, pero todo el mundo piensa en eso. Sí, de los colombianos. Sí, todo el mundo piensa eso, que somos así, pero no todos. Yo nunca he hecho nada de eso. No todos somos así. ¿Colombiano? No, nada, nada que ver con eso. Sí, eso he pensado. Bueno, muy bien, muy bien. Yo pensaba era de la gente en México. ¿De México? ¿Ah, sí? De México. También, también. Porque en la televisión siempre hay programas sobre el borde de México y Estados Unidos y ellas tienen muchísimos problemas con los drogadictos o... Sí, sí, sí. Dan de dólares. Eso pasa. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy, ya que ya estamos calienticos hablando y todo eso, el tema de hoy va a ser acerca de una cosa que a todos nos afecta. Tiene que ver con el aburrimiento. ¿Qué hacen ustedes cuando se aburren? ¿Qué hacen? Para no aburrirse, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes cuando se aburren? Para no aburrirse, entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a hablar con... Primero empecemos con nuestro compañero de Rusia, Umar. Cuéntame. Vale. Primero no tengo tiempo para aburrirme, ¿no? Aburrirme, pero yo trabajo mucho, estudio mucho también y... pero a veces durante, no sé, el domingo, ¿no? Cuando yo no trabajo y tengo unas horas para descansarme, yo leo mucho. Claro. Lees mucho. Entonces, mantenerse ocupado, clave. Muy bien. Se mantiene ocupado. ¿Sí? Dime, Umar. Hay novelas, no sé cómo se llama o cómo se dice en español, pero las novelas fáciles, ¿no? Como novelas, no quiero llamarlas basura, pero muy fáciles. Pero son basura, sí. Las novelas de la televisión. ¿Ah? Las de la televisión. Las novelas de televisión. No, no, no. Los libros. Ah, novelas de libro. Sí. ¿Sí? No, no te gustan esas. Me gustan mucho, pero es para relajarme. Ah, como relajación. Ya, ya, ya. No dicen nada, pero pues te relajan. ¿Cómo ocurrió, por ejemplo? Perdón. No, pues a mí está bien. Ok, Tim, gracias, Umar. Tim, ¿tú qué haces? Ah, si me aburré, no lo hago. Ah, claro. Sí. En realidad, mi vida es muy interesante. No hay mucho. ¿Tu vida es muy interesante? Sí, 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 sí. ¿Qué haces? Mi vida es buena. Me gusta mucho mi trabajo, mi familia, mi hogar, mi... No hay muchos problemas. Mi vida es muy interesante. Ok. Gracias a Dios. Oh, excelente. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Gracias a Dios y no a Obama, sino a Dios. ¿Cierto? Sí. Gracias a Dios. No al presidente. Adiós. Ah, sí, 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 sí. Ok. Kingu, ¿tú qué opinas, Kingu? Entonces, era una manera... ¿Tú qué haces para no aburrirte? Ah, escucho música y ver series y películas y salgo con mis amigos y estudio español. ¡Excelente, excelente! Cuando uno aprende algo, eso también le ayuda a estar ocupado, su mente. Muy bien. Aprender un nuevo idioma, por ejemplo. Gracias. Yuli, ¿tú qué haces? Hola. Para no aburrirte. Yo no trabajo, entonces tengo muchísimo tiempo para hacer nada. Y a veces la vida es un poco aburrida. Y por esta razón estoy aprendiendo español. Por esta razón estoy aprendiendo español para no aburrirte también. Porque antes, cuando trabajaba, yo trabajaba 16 horas cada día, 10 horas cada semana. Y ahora, después de mi accidente, la vida es muy, muy diferente. Claro, Yuli. Y no puedo andar muchísimo y hacer las cosas como antes. Ya. Y yo creo, es... Me gustaría más si puedo trabajar. Y entonces, a veces veo la televisión, hablo con mis amigos y salgo con mis amigos. Pero no puedo, por ejemplo, si tú vas a un sitio y para andar, por ejemplo, en el centro de Londres, turista, o una cosa así, yo no puedo ir porque no puedo andar bastante. Y entonces, yo sé que es para tener una vida aburrida a veces, ahora. Entendemos, pero qué bueno que estés aprendiendo español porque te mantiene ocupada y estás aprendiendo mucho, uno aprende mucho con esto. Excelente. Muy bien. ¿Y qué nos dice Vinicius? Bien, yo no fico muy aburrido, es difícil, porque estoy siempre leendo, estudiando, me gusta mucho leer, estar siempre ocupado con las cosas, siempre tengo libros cerca de mí, por ejemplo, estoy leendo este ahora. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Dice ahí. ¿Cómo la miente funciona? Uy, qué chévere. Muy bien. Estoy siempre ocupado, me gusta mucho leer, estudiar, tanto libros, cuanto idiomas. Excelente. Eso es algo muy importante y uno tiene que estar ocupado. Mira que en general, todos se mantienen ocupados y eso permite que no se aburran. Excelente. Tiene cosas significativas que hacer. El artículo que vamos a leer habla de eso, porque lamentablemente mucha gente está sufriendo del aburrimiento. Incluso hay gente que se aburre tanto que deciden eliminarse. Ya no quieren más, ¿no? De lo aburrido que están. O consumir drogas o, bueno, hacer otras cosas que no son muy buenas. Vamos a leer un artículo que habla de eso, va a ver mucho vocabulario y les va a dar también unas ideas interesantes. ¿Ok? Lo voy a compartir en la pantalla. Aquí está. Bueno. El tema se llama... ¿Lo ven bien? ¿Sí ven bien todos? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Sí. ¿Julie, lo ves bien? ¿Lo están viendo todos bien? La letra, lo pongo más grande, ¿está bien? Bueno, el tema es, lleva una vida aburrida, usted puede cambiarla por el prospecto de despertar en España. Y dice así, le voy a leer un pedazo. Margaret y Brian rondaban los 55 años cuando se les presentó una excelente oportunidad, jubilarse, anticipadamente con una buena pensión. Entonces, decidieron mudarse al sur en busca de las soleadas playas del Mediterráneo. Dirían adiós a los problemas e inquietudes y vivirían una vida cómoda en un chalé junto al mar. Al cabo de dos años, su sueño resultaba una decepción. Todo parecía tan absurdo, explica Brian. Pasaba los días sin nada que hacer. Naturalmente que nadaba, jugaba un poco al golf o al tenis y hablaba sin parar con cualquiera que me escuchara. ¿De qué? De cosas intrascendentes. Intrascendentes. ¿Saben qué es eso? ¿Intrascendentes? No sé. Cosas como que vanas, que no tenían sentido o importancia. Se llaman cosas intrascendentes. ¿Ok? ¿Bien? Listo. Ok, bueno, entonces es la primera experiencia. Vamos a ver comentarios ahora de esta primera experiencia. Bueno, hasta aquí, ¿cuál fue el problema de esta primer pareja de 55 años jubilada? ¿Cuál fue el problema, Julie? Julie, ¿por qué ellos estaban aburridos? Julie, Julie parece que salió, ¿cierto? Como que no está en el momento. Entonces vamos a preguntarle a Tim, Tim, ¿qué le pasó a esa pareja? ¿Con esta pareja? Sí, ¿por qué ellos si estaban jubilados, tenían una casa cerca al mar? Porque ahora no están ocupados. Están ocupados. ¿Por qué no estaban ocupados? ¿Te parece que era eso? Sí. Ok. ¿Más? Si quieres, yo te escucho, yo te escucho. ¿Qué más quieres decir? No sé. Muchas veces es la actividad de la vida que hace la vida interesante. Ok, pero ellos dicen que estaban practicando tenis, jugando golf y todo eso. Si estaban, hasta ciertos grados estaban ocupados. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Pero necesito una meta, una... para... para... lograr sus metas. Ok, buen punto ese, buen punto. Buen punto, buen punto. ¿Qué nos dice Umar? Umar, ¿qué le pasó a la pareja? Creo que ella está muy aburrida porque no está acostumbrada, acostumbrada a... al lugar donde viven ahora, a no hacer nada. Y... no sé, pero creo que nosotros, los humanos, tenemos que tener metas para mejorarnos, adelantarnos, y siempre pensamos que la vida es mejor en otros hogares. Y por eso siempre tratamos de cambiarla. Ok, muy bien, gracias por tu... Tenemos que aprovechar lo que tenemos ahora en nuestra vida. Muy bien, buen punto, buen punto. ¿Qué nos dice Kingu? Creo que... ¿Qué nos dice Kingu? Sí. Porque... tienen muchas cosas y... tienen todo. Creo. O sea que es bueno a veces no tenerlo todo para seguir luchando por algo. ¿A eso te refieres? Sí. Oh, qué interesante tu punto. Un punto. Vinicio de los saltos, ¿Cuál es tu percepción de esto? ¿Tu mirada, este... profesionalmente literaria, ya que eres todo un... un lector y todo? ¿Tú qué opinas? Yo creo que estaban un poco aburridos porque no tenían nada para hacer. Las vacaciones son muy buenas, pero no siempre, no todos los días del año. Como habla Tim, no tenían una meta. Por eso, estaban aburridos. Muy bien, buen punto. Porque todos los días de vacaciones ya con el tiempo uno también se aburre de eso, ¿no? Sí. Todo el tiempo uno... Es como todo el tiempo uno comiendo pastel. Todo el tiempo uno comiendo pastel, pastel, torta, pastel. Pues uno se aburre también. No todo puede ser eso. Muy bien, interesante. Yuli ya... Vamos a ver si Yuli ya volvió. Yuli, ¿volviste? ¿Qué le pasaría a Yuli, ah? Ah, bueno. Ahorita seguimos entonces. Sigamos ahora entonces leyendo el artículo que está interesante. Vamos a ver otra situación. Esta era una pareja que estaba ya jubilada. Vamos a hablar de otra situación, ¿ok? Sigamos. Ah, y la palabra clave, intrascendentes. Repitan, intrascendentes. 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 Dionisio, repite, intrascendentes. Intrascendentes. Eso, muy bien. Intrascendentes, algo que no vale nada, como que cosas de poca importancia, vanas, todo eso, intrascendentes. Bueno, otra experiencia. Esta es de Gisela. Gisela, de poco más de 20 años. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien quiere leer para que me ayude? ¿Quién quiere leer? Voluntario, voluntario para que lea. Dale. ¿Quién dijo yo? Gisela de poco, más de 20 años. Es madre de una hermosa pequeña. Todas las tardes lleva a su hija al parque, donde la niña, oh, oh. Encimismada. Encismismada. Eso. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es encimismada? No sé. Una niña que está como muy en su propio mundo, en sí misma, en sí misma. O sea, solamente está como pensando en ella, en su propio mundo, no piensa en los demás. Está encimismada. Encismismada. Sí. Sigamos. Juega de los, a lo más contenta, haciendo pasteles y castillos de arena. Entretanto, Gisela la vigila desde un banco cercano. Si es que, a eso se le puede llamar, vigilar, sentada con el oído pegado, a una radio portátil. Portátil, muy bien, Tim. Muy bien. No sé, portátil. Portátil. Mientras el humo de un cigarrillo apenas le deja ver a la niña, está abrida a más no poder. Ok, muy bien, excelente. Buena lectura, Tim. Entonces, tenemos el ejemplo de Gisela. Ella también, ella tiene una niña, la niña está jugando, está encimismada la niña jugando en su mundo. Pero Gisela está sentada con un radio portátil. O sea, que el radio portátil es un radio que se puede cargar, Tim. Como un radio de pilas, pues. Portable, sí. Eso, portable, portátil. Y está fumando un cigarrillo, está llena de humo y todo, pero dice que está muy aburrida a más no poder. Pregunta, pregunta. ¿Qué le está pasando a Gisela? ¿Qué le estará pasando a Gisela? ¿Qué estará pasando por la cabeza de Gisela? ¿Quién puede responder? ¿Qué le está pasando? ¿Qué creen que esté pasando por la cabecita de Gisela? Umar, ¿qué nos dices tú? Creo que Gisela es una madre soltera, ¿no? Sí. Y vive sola con su hija, no trabaja, fuma mucho. No sé. La patía le cubre completamente, ¿no? ¿La patía? Apatía, ¿no? ¿Cómo se llama? Apatía, apatía. Sí. Ah, muy buena palabra, buena palabra. Apatía. Sí, ahí ya no le importa que se pasa con su propia hija y no sé. Excelente, muy buena palabra la que trajiste a colación. Está apática, está apática, no le importa. Sí, apatía. Muy bien, bueno, buen punto. ¿Tú qué me dices, Kingu? Creo que su vida es gris y no puede trabajar y no puede ver nada importante para ella. Muy bien, excelente. Es muy aburrido. Es muy aburrido. Su vida es muy aburrida. Aburrida. Sí. Aburrida. Muy bien. Vinicio, ¿tú qué me dices de esa mujer? Yo creo que Gisela es un poco solitaria, pero creo que ella no tiene una vida muy buena, muy feliz, muy alegre, no está muy contenta con la vida. Sí, eso pasa. Eso es. ¿Sabes qué? Yo pienso también lo que dijo Humar ahora, que ella no está aprovechando lo que tiene. Sí. Como que está con una niña y bien linda, en vez de estar jugando con su niña, aprovechando ese momento, ella está en su mundo, apática. Entonces, yo creo que uno tiene que aprovechar lo que tiene en el momento. Creo que es importante eso. Tim, ¿sí qué opina? No sé, es su actitud. Todo es la actitud. Para ver más, para mirar niños, es el trabajo más importante en el mundo. Muy bien, Tim. Pero es su actitud a su situación. Sí, tiene una actitud apática. Tim, repite, actitud apática. Actitud antipática. No, apática. Apática. Apática, que es como antipática también, o antipática, está bien. Muy bien, excelente. Julie, ¿qué le pasaría a Julie? Yo estoy preocupado por Julie. ¿Qué creen que le pasó a Julie? ¿Ah? Es con tu perro. ¿Está con el perro? Ah, de pronto voy a sacar el perro, de pronto. Ah, Julie dijo, vuelvo enseguida. Ella puso en el chat, vuelvo enseguida. Ah, bueno. Ahorita le preguntamos qué le pasó, que ya estoy preocupado. Ok. Seguimos ahora, entonces, con la siguiente parte. ¿Quién quiere léelo? Umar, ¿tú quieres leer un pedacito, Umar? Sí. Listo, Umar. Entonces, ya te lo pongo. Vamos a minimizar. Listo, Umar. Entonces, vamos a seguir. Peter. Peter es un estudiante. Vamos a ver qué le pasó, Peter. Dale. Peter, estudiante de secundaria de 17 años, se sienta en su habitación rodeando de las últimas maravillas de las electrónicas. Pone un de sus videojuegos y se encuentra con que ya no le divierte. Total, lo ha jugado cientos de veces y ya sabe cómo ganarle a la máquina. Qué tal un poco de música, pero no tiene un solo disco que no haya escuchado docenas de veces. Muerto de aburrimiento, dice lamentándose. No sé qué hacer. Ok, entonces, tú mismo, ¿qué le pasó a Peter? Umar, ¿qué le pasó a tú mismo? Vale, Peter está en sus años adolescentes, ¿no? Sí. Y nosotros sabemos que cada persona atraviesa esos años con mucha dolor, con muchos problemas. Y creo que para Peter es normal tener esos problemas, ¿no? Pero creo que cada persona, y no les importa si tú tienes 16, 17 o 31 años, necesitas metas en su vida. Ok. Y yo creo que un problema también es de que Peter, el cienciero fue en la tecnología. Y cuando uno desciera la tecnología en los videojuegos y todo eso, quizás se aleje mucho de las personas. Sí, pero nosotros tenemos la tecnología también, pero aprovechamos la tecnología. Eso, la aprovechamos bien, eso es. La tecnología, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver, yo sigo leyendo este pedacito. Dice, sin nada que hacer, es cierto que los días no pasan aburridos y tristes para todo el mundo. Eso es cierto, muchos individuos todavía gozan de una existencia feliz y significativa, como ustedes. Por ejemplo, todos ustedes, Tim, Oma, Vinicio, Uco, todos, yo creo que ustedes tienen vida muy significativa, los felicitamos. Tienen una existencia feliz y significativa. Y se sienten realizados aprendiendo cosas nuevas, satisfaciendo su creatividad y cultivando buenas relaciones con otros. Entonces, miren la clave, aquí está la clave de no aburrirse y es lo que ustedes han comentado. ¿Cuál es la clave de no aburrirse? Según esto, King Kong, ¿cuál es la clave de no aburrirse? Según esto. Señorita Kingu. Sí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Kingu? ¿Dónde estabas? Estoy aquí, pero no he oído nada. Ok, la pregunta es, según lo que yo leí, yo acabo de leer, la clave de todo esto, lo más importante, ¿cuál es la clave para no aburrirnos? Es que tenemos que, pues, las relaciones con la gente es muy importante y cuando tenemos a alguien, un amigo o un padre o no sé, no podemos aburrir porque podemos hablar con él y salir y disfrutar. Muy bien, Kingu, eso está bien y en parte lo que dice el documento también, porque mire, el documento, Kingu, mira que hablaba que hacer cosas significativas, ¿no? La gente es decir, la gente que siente feliz es porque satisfacen su creatividad, ¿entiendes eso, Kingu? Satisfacer la creatividad, ¿sabes qué es? Muy bien, cultivar buenas relaciones con otros, lo que tú estás diciendo, ¿no? Estás diciendo con su padre o con sus hijos, sus amigos, eso también es importante. Muy bien, Kingu, muy bien, excelente. Sin embargo, miren lo que dice acá, aún así, aunque hagamos eso, el aburrimiento afecta a gente de toda condición. En Alemania se ven afectadas una de cada tres personas de acuerdo con una encuesta reciente. El ambicioso Yuppie, que es joven profesional de posición económica elevada, que acude inquieto a los sitios de diversión más frecuentados de la ciudad. El joven desempleado, que mata el tiempo escuchando música a todo volumen y bebiendo cerveza barata. El obrero de mediana edad, que malgasta el fin de semana viendo la televisión. Y el ejecutivo, que se siente perdido cuando sale de la oficina. Todos se quejan de lo mismo, de aburrimiento. ¡Ojo! Ok, vamos a dejar que nos lea. Duluz Santos, Vinicio, léanos el otro pedacito. Los antiguos filósofos. Los antiguos filósofos lo llamaban en latín, taedion vitae, hastío de la vida. En alemán se dice, no sé, mucho tiempo. La sensación. Mi alemán no es muy bueno. La sensación que el tiempo se hace eterno. De que el trabajo carece de sentido y el anhelo de huir del mundo. Mundanal. Mundanal ruido. Son las señales más comunes de aburrimiento. Muy bien. Ni siquiera, sigue diciendo ahí, ni siquiera los ricos, ¿qué pasa? Ni siquiera los ricos están libres de él, tras describir la vida de los que despilfarran. 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 ¿Saben qué es despilfarrar, sabes? Despilfarrar. Es gastar. Es muy bien. Como gastar mucho, mucho, sin parar y sin medida. Muy bien. Grandes sumas de dinero. Jorge Rosenblunt de la revista Time comentó, Después de adquirir una grande casa con jardines y animales, Asistir a grandes fiestas y conocer a gente importante, ¿Qué dice la mayoría de los grandes derrochadores? Que están aburridos. Sí, aburridos. Uy, tremendo eso. ¿No, Tim? ¿Por qué se rió, Tim? Cuénteme. Bueno, en mi opinión humilde, el problema es con todos. Es una vida egocéntrica. 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 Muy bien, Tim. Yo estoy de acuerdo. Uy, oye, ustedes saben mucho. Están teniendo vocabulario difícil, egocéntrica. Ustedes están en un nivel ya avanzado. Ustedes son avanzados ya de español, saben mucho. El secreto de felicidad es una vida de servicio a los demás, a otros. Con su vida, con su felicidad es el punto central en su vida. Su vida será aburrido. Muy bien. Su vida será aburrida. Muy bien, Tim. Lo que tú nos estás tratando de decir es de que si uno se centra en sí mismo, o sea, si uno es egocéntrico, la vida de uno será aburrida. Eso es tu punto, ¿cierto? Sí, sí. Muy buen punto, excelente. ¿Ustedes qué opinan de lo que dice Tim? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Vinicio, ¿usted qué dice? Sí, yo creo que el aburrimiento es un problema de todas las clases sociales. Yo creo que no solamente los pobres, los ricos, como habla el texto, es un gran problema. Es un estilo de vida. La vida moderna hace eso con las personas, tanto los ricos como los pobres. Muy bien. ¿Tú qué dices, Umar? Lo mismo. Pocas palabras, pocas palabras. El problema del aburrimiento, ¿no? Está dentro de nosotros, ¿no? Y la clave es poseer algo, las metas, las ideas que nos ocupan o que nos van a ocupar. Muy bien, gracias. ¿Y qué dice Kingu? ¿Estás aquí, Kingu? Sí, estoy aquí. Yo creo que no tenemos que ser, pues, no solo existe la tele y cosas aburridas. Tenemos que abrir y ver que vivimos en un planeta, un planeta muy, muy buena y hay mucha oportunidad de disfrutar. Y no tenemos que aburrir. No tenemos que aburrirnos. No tenemos que aburrirnos. Repite, no tenemos que aburrirnos. No tenemos que aburrirnos. Muy bien, Kingu, excelente. Julie, ¿volviste? Hola. ¿Dónde estabas? Julie, estábamos preocupados. Pensamos que había pasado algo en Inglaterra. No, porque mi nieta me llamó. Oh, era la nieta. Pensamos que el perro se había ido para algún lado. La perra, saliste detrás a hacer popo con la perra o algo. Bueno, ¿alcanzaste a escuchar algo de lo que dijo Tim? Sí, en los últimos minutos, sí. Tim acaba de decir algo clave para no aburrirse. Y es que uno no debe centrarse en uno mismo, sino que más bien en otras personas, en ayudar, en servir a los demás. No ser egocéntrico. ¿Qué opinas de ese punto de Tim tan bonito? Yo solo hablo sobre inglés porque yo no sé bastante de otros países. Tú no sabes de esos americanos. De esos americanos como Tim, tú no sabes nada. En realidad, no bastante para dar una opinión. Pero aquí en Inglaterra, la gente son muy, ¿cómo se llama? ¿Perezosas? ¿Perezosas? ¿Codiciosas, no? ¿Y cuando ellos quieren más? ¿Qué, qué, qué, no? Espérate, no te entiendo, no te entiendo. Ah, codiciosos. Ah, sí. ¿Codiciosos? Sí. Repite, repite, Julie. Codiciosos. Codiciosos. ¿Quieren más y más y más y más? Sí. Escríbelo, por favor. ¿Lo escribo? Yo lo escribo. Co-di-cio-sos. Escribe en inglés. Ah, creo que es con C. Creo que es con C, sí, escribí mal. Es con C. Codiciosos. Y ellos, y más que ellos tienen, más que quieren. Y aquí la gente no da cuenta que los afortunados que somos aquí y las personas que nunca han viajado a pensar, todo el mundo tienen el mismo estilo de vida que nosotros. Y en realidad aquí hay un sistema de beneficios muy bien y la gente que nunca han trabajado en sus vidas, tienen casas, tienen coches, tienen móviles, tienen TV y ellos piensan todo el mundo o viven así. Pero en realidad hay mucha gente que no vive así. Mucha gente, mucha gente no vive así. Ah, ya. Entonces, lo que tú me estás tratando de decir es que el inglés en general vive muy concentrado en sí mismo, hay una cultura como egocéntrica porque hay mucha codicia, entonces quieren más y no le importan mucho los demás, algo así. Sí. Es una lástima, pero es porque aquí en Inglaterra las noticias siempre son sobre Inglaterra. Nunca, o muy raro, puedo ver las cosas como van en Estados Unidos, en España, en África. Y, Julie, ¿y ustedes si quieren a los americanos y los quieren o no? Los americanos son buena gente, mismo que todos. Ustedes los quieren, ustedes los quieren, sí. ¿Sí? No hay. Y yo, por eso, no tengo ningún problema con nadie. Y yo creo que la gente en Estados Unidos caen bien con nosotros, pero yo no sé por seguro. ¿Los americanos quieren a los ingleses, Tim? ¿Los americanos los quieren a los ingleses? Ah, no sé, mi esposa es de Inglaterra. Oh, sí. Hace muchos años vivía en Inglaterra también. Pero la cultura en Inglaterra ahora es muy diferente. Interesante. Muy bien, muy bien. Terminemos entonces el tema ya que estamos ya terminando. Vamos a acabar de leerlo un pedacito y yo se los leo para leerlo rápidamente, ¿ok? Ok. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Antes se creía que la panacea, panacea, para el aburrimiento consistía en disponer de más tiempo libre. Se suponía que si se humanizaban las condiciones laborales, poniendo fin a la terrible monotonía del pasado, y se aumentaban los espacios de ocio, la vida del hombre común sería más gratificante. Lamentablemente no es tan sencillo, pues decidir qué hacer con el tiempo libre ha resultado ser más difícil de lo que se creía. Muchos de los que se pasan toda la semana anhelando que llegue el fin de semana para gozar de él, se encuentran con que no era lo que esperaban. Los efectos negativos del aburrimiento. Algunas personas buscan escapar del aburrimiento metiéndose de lleno en un sinfín de actividades. Otras se han vuelto fanáticas del trabajo. Trabajando 16 horas, por ejemplo, como Juli antes trabajaba. Al no saber qué hacer cuando están fuera de la oficina, y hay quienes ahogan el hastío en la bebida o buscan la excitación que proporcionan las drogas. La situación que proporcionan las drogas. No pocas de las estrellas libertinas del mundo del espectáculo llenan el vacío que les queda cuando terminan los aplausos con drogas como la cocaína. Se ha señalado el aburrimiento como una de las razones del creciente número de madres solteras adolescentes, muchas de las cuales quizás pensaron que un bebé llenaría el vacío de sus vidas. ¡Ah! Oigan eso, ni siquiera a veces los bebés pueden llenar el vacío. ¿Qué les parece todo esto? Esto está tremendo, ¿cierto? Terminemos. Incluso se asocia el aburrimiento con la escalada de delincuencia. La revista Time observó que muchos jóvenes salen de la escuela a los 16 años sin nada que hacer, y que las personas desempleadas de Europa Occidental son más propensas al suicidio, el abuso de las drogas, las preñeses, fuera del matrimonio, y a infligir la ley, que las que tienen un empleo. Lo anterior parece reconfirmar el refrán que dice que la ociosidad es madre de todos los vicios. La ociosidad es madre de todos los vicios. El no hacer nada, ¿cierto? Es otro punto pues que menciona ahí. Listo, muy bien, excelente. Hemos entonces llegado al final de este artículo acá, ¿ok? Y nos ha dado muchas ideas, pero creo que hemos llegado a una conclusión en la clase. La conclusión fue de que tenemos que estar ocupados, no podemos centrarnos en nosotros mismos, no podemos ser egocétricos, no podemos ser apáticos tampoco, también de que todas las personas en diferentes tractos sociales, ricos, pobres, medianas, lo que sea, tienen también problemas de aburrimiento, pero la clave está en hacer cosas significativas, y interesarnos por otros. Qué buenos resultados tuvimos, muy buenas conclusiones. Gracias a todos por ello. Muchas gracias. Gracias, Márquez. Muchas gracias por las conclusiones que ustedes mismos sacaron, a todos muy bien, me gustó mucho sus comentarios. Tim, excelente, estuviste muy bien. Todos, yo, Vinicio, como siempre, muy bien. También Umar, excelente, es tu español Umar, está muy bueno también. Y el Yuli ha mejorado mucho también, Yuli ha mejorado mucho tu español. Excelente. Se nos fue, Kingo, se nos fue. ¿Nos está por allá todavía? Muy bien. Ok, Chané nos dice en el chat que muy buena la conversación. Muy bien, Chané, qué lástima que no estuviste con nosotros, pero bueno, estuviste en el chat, al menos ahí escuchando. Gracias a todos, entonces. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Queremos mucho. Esto. Mucho. Mucho. Mucho obrigado. Mucho obrigado. Mucho obrigado. Por nada. De nada. Tchau. Ok, nos vemos. Nos vemos. Tchau. Ok. Esparcíba, esparcíba. Esparcíba. Esparcíba.